Me gusta andar a la parranda con mis amigos Me encanta la borrachera, ese es mi delirio Pasarla del baile, baile, traer mujeres Pasearme en mi buena troca por los frigüeyes Y del Flamingo hasta el El Pontaco voy pa'l rodeo Sino pa'l rancho y en el Valerio Con tropicana y a destapado pura bucana Deja de destapar bucana Con un frío, con un frío, con un frío Voy aquí hasta el cherry viejo Con gusto me aventurrago con un corrido Espero que traigan al oso su vale primo Y vamos tomando vuelo que ya oscurece Nosotros somos eternos y no amanece Y del Flamingo hasta el El Pontaco voy pa'l rodeo Sino pa'l rancho y en el Valerio Con tropicana y a destapado pura bucana Y del Flamingo hasta el El Pontaco voy pa'l rodeo Sino pa'l rancho y en el Valerio Con tropicana y a destapado pura bucana Por ahí dentro de la sierra Escuche de unos compadres Y son como unas fieras Que no andan con tanto alarde Y tremendo sepan de ellos Trabajar mal bien sus cales Tomando versos del aire El escopón de un corrido Y afinando mi guitarra pa' que suena un tonido Uno de ellos es el canelo Y el Versace es su sobrino Lo mismo en una brindada Que en trocas cuatro por cuatro En carros chicos o grandes Pero siempre trabajando Conociendo bien los puntos Pa' que sigan comprando Un respeto muy merecido Al que apodan el canelo Al que apodan el canelo Conmigo de los amigos Mucha gente lo protege El dulce está bien al tiro Con seis balazos de azúcar Y un cuerno cacaraqueando Si oye el motor estupando Y caballos relinchando Así termino el corrido De lo que yo estoy contando Ahí quedó mi compa Vámonos pa' arriba Desde Ranchito el Arroyo Vengo cantando estos versos Para platicarle un poco De un compa que de respeto Las señas ya están marcadas En el plano y en el tiempo Desde Phoenix a Las Vegas Seguido lo ven pasar De los colores ventados Blanco siempre rifará Camino que nunca olvida El del rancho a la ciudad De barrios él tiene el mando Se ha sabido mantener Si algo sale de cancuando Va a protegerse muy bien Le da gracias a San Judas Sus hijos y a su mujer Que te va con Pachaparro De puro Michoacán Primo, ánimo De esta tirada él es el chapo Pero este es de Michoacán Bajada su 38 El cuerno no está de mal Si algo se le dificulta Su compadre accionará No se olvida de su gente Menos de lo familiar Jorge y Roberto se han ido Siempre los voy a recordar Nos llegaron a la mala El tiempo se le olvida Que retumbe el acordeón Para empezar a cantar Que toque linda güerita Pa' tirarme a zapatear Y al copas de un buen corrido El cuerno va a descargar Ya me despido mi vale Me voy para la ciudad Al tiro está su compadre Él nunca le va a fallar Porque la ve lleno el chaparro Que arriba mi Michoacán Ya le va mi compa Beto Sierra Y hasta los mochis viejo Cobro a gusto y liquido las cuentas De la empresa del M y la Z Conocido como el M1 Es una clave que se respeta Mucho más se respeta el 14 Eso grave se duele la cabeza Es mi vicio la sangre enemiga La venganza se me hizo placer Habrá torturas, habrá un infierno Soy sanguinaria más no poder Me da risa mirar los tirados Y la tierra queriendo morrer Soy el 0-1 para mi equipo El patro fue valiente, fue vivo Fue abatido por unos cobardes Tenía el miedo de llegar conmigo Orgulloso me siento venido Pues también le respondió Tachillo Yo creí y me propuse vengarme Gracias a Dios ya cumplí el encargo Yo sé que Tachillo se encuentra alegre Me siento a gusto al no defraudarlo Porque fue un valiente con agallas De los que hoy en día nace encontrado Con un pie presionaba su pecho Con una mano le agarró el pelo En la trama no tenía un cuchillo Los de Capito les cortó el cuello Y junto a ellos les dejó un mensaje Que para los niños mi respeto Ya no maten a gente inocente El que paga siempre el que la debe Los terceros no tienen la culpa Hay que centrarnos en los deberes Los grandes siempre contra los grandes Ya me voy y me despido de ustedes No es un corrido cualquiera Porque viene bien armado Es pa' pura gente activa Pues trae en el R colgado Ahí lleva con pata de alta Su corrido tal mentado Joven de mucho cerebro De colores se ha pintado A veces lo ven sereno Otros en carros blindados Siempre con un color blanco Activo el rosa pesado Lleva por nombre Alejandro Sánchez lo lleva en la sangre Por taranta se ha esmentado Como lo era su padre Bien firme en las decisiones Siempre listo a patronarle Armas de grueso carebre Largas y también portables No se atrasa con el parque Un saquito pa' ragarle No le busquen los problemas Porque siempre ha de activarle La mano para el amigo Cariños pa' las morrillas Saludo al compa pingüino Para el chicano y familia Los colores están presentes Pa' adorarle a la pelilla Ya conecta y me despido Si pa' hacerle su saludo Para mi compadre el chaparro Sabes que mi apoyo es tuyo Que suene la 38 O sirve un cuerno de chivo Señores, soy parrandero Pónganse mucha atención Voy a hablarle de este joven Que si con un gran señor Su nombre está reservado Razones las tengo yo Todos le apodan fantasmas Un apodo sin igual Igualito que su padre Muy bueno pa' trabajar De Sonora y Sinaloa Mi compadre se empezará Se viene la temporada Pa' ponernos a cambiar Porque no fue el cero uno El que la va a transportar Puras olas de las huellas Seguro le va a mandar Un saludo a los amigos La hija de mi papá Toda esa gente tan brava Que no para de chambear Para seguir comerciando Y para mandarles más Recordando a los amigos Que nunca se olvidarán Toda la gente que escribo Mis corazones los traerán Mis hijos llevo en la sangre Cariño no ha de faltar Ya con esto ahí me despido Ya me voy a parrandear Que venga a tocar la banda Pa' ponernos a pistear Un coronel se despide Falta no hacer afuera Por ahí se rentó una casa De que se roban la luz Muy poco abren la puerta Porque salió el oracú Un hit que aceptó agarrar Billetes y dio matita Que esté la monta más fina Jamás le verá semilla Hay unión de agros, talones, involucrados, coraz Cosechan y se la fuman Y las matas brotan más De unas matas salen otras Porque semillas no dan Para la luz y el riego Computarizada está No ocupa pagar retenes Tampoco el vigo pagar Se cosecha en California Y dólares aquí están Los clientes más aventados Más casas quieren comprar Los clientes quieren y pagan Y muchos quieren comprar Música Desde que yo era chiquillo Escuchaba sus corridos Y me decía mi padre Ese señor es muy fino Cuando viene pa' la sierra Aquí siempre es bienvenido Por él tenemos la casa Y ese ranchito querido Cuando éramos pobrecitos El gobierno se hizo el ciego Él fue quien nos dio la mano Por eso le agradecemos Así somos en la sierra Un favor nunca se olvida Un favor nunca se olvida Siempre se paga con crecer Hasta con la misma vida Por eso lo protegemos Real y fieles para siempre Portamos varios calibres Aviso no se atraviese Pa' que ya no coman ansias Y sepan de quien les hablo Y sepan de quien les hablo Su nombre es Joaquín Loera Dos manalías el chapo Es Joaquín toda estatura El señor de la montaña Se escapó de puente grande Y un tiempo vendió naranja Por ser hombre poderoso Tiene muchos enemigos Pero si hacemos las cuentas Por cien son mil los amigos El que persevera alcanza Sin madrugar Dios te ayuda Con hecho se hace un gran hombre Y eso no hay que tener duda No se asusten ni se asomen Si por él damos la vida Eso es lo que hacen los hombres Pa' proteger la familia Y ahí le va pariente Montando en peso las años No es un corrido de baño Es para un hombre derecho Sencillo y vacilador Que con el sol de frente Ahorita eres el patrón Desde San José de Gracia Y allá mismo los trajeros Era de la escasedad De botas y de sombrero Ahora cumple con la chamba De vocación ingeniero Escalando y escalando Y con el tremendo esfuerzo De día y noche trabajando Siempre con el mismo sueldo Ahora es el que da la orden Con billetes Con billetes Estoy gastando Cuando quiere descansar Los caballos va a montar A su rancho El chilicote Pues lo heredará a su afán Rodeado de su familia Amigo no está de más Cierro, cierro, cierro Cierro, cierro Corazón ¡Ay! ¡Dónde el compagoso viejo! ¡Dónde el compagoso viejo! ¡No se le olvide! Mucho son arde y alta Con la música bien alta Re de copilos al diablo Alegres para el piezón En la H y en el año Amorraza cabezón Ya con esta me deseo Un saludo pa' mi amigo Escondan bien las pollitas Porque este es un gallo giro Desde San José de Gracia Este es el vaquero amigo No es un corrido de mafia Más bien es algo tranquilo Son letras para mi compa Y en Felicia es conocido De nombre lleva Ismael Lo conocen sus amigos Tres décadas lo acompañan Se ha sabido mantener Laborando bien la chamba Para pasársela bien Respeta mucho el trabajo Es formando a desabez Ya con el esfuerzo Él se ha dado a conocer Ese ejemplo de familia Todos lo quieren muy bien Tiene grandes amistades Que dan la cara por él Se hace loco a mi compa Toro Mi compa Mar Mi compa Ezequiel Y puro Nayarit Primo Se pasea en el hermosillo Ser uno y también tranquilo Su gusto por el placer Es lo que lo ha distinguido Una forma a conocer Es porque tiene su estilo Un consejo ha de escoger De alguien de lo conocido Del cuero lo ha de saber De tomar el buen camino Porque para defender Ese rosa y en camino Los números del trabajo Con él estarán presentes Para seguir escalando Conforme al bote se mueve Con cátedra de la gente Puro pan delante suele Voy a seguir trabajando Mientras Dios preste licencia Un saludo a los tocayos Que aquí tienen mi presencia La mano para el amigo Ismael pa' lo que quieras Me gusta andar en la parrala Con mis amigos Me encanta la borrachera Ese es mi delirio Pasarla del baile Pa' el baile Traer mujeres Pasearme en mi buena troca Por los frihuelles Y del flamingo Hasta el pantalgo Voy pa'l rodeo Si no pa'l rancho Y en el palerio Con troficana Y ha destapado Pura bucana Y hay que destapar bucana Por el frío Por el ceca Oye que hasta el cerro viejo Con gusto me aventurrago Con un corrido Pero que traigan al oso O su vale primo Y vamos tomando vuelo Que ellos purecen Nosotros somos eternos Y no amanece Y del flamingo Hasta el pantalgo Voy pa'l rodeo Si no pa'l rancho Y en el palerio Con troficana Y ha destapado Pura bucana Y del flamingo Hasta el pantalgo Voy pa'l rodeo Si no pa'l rancho Y en el palerio Con troficana Y ha destapado Pura bucana Por ahí dentro de la sierra Escuche de unos compadres Y son como unas fieras Que no andan con tanto alarde Que tremendo sepan de ellos Trabajar mal día en sus cales Tomando versos del aire El copón de un corrido Y afinando mi guitarra Pa' que se oiga un tonido Uno de ellos es el canelo Y el Versace es tu sobrino Lo mismo en una brindada Que en trocas cuatro por cuatro En carros chicos o grandes Pero siempre trabajando Conociendo bien los puntos Pa' que sigan comprando Un respeto muy merecido Al que apodan el canelo Al que apodan el canelo De los amigos Mucha gente lo protege El tute está bien al tiro Con seis balazos de super Y un cuerno cacaraqueando Y hoy el motor es tumbando Y caballos relinchando Así termino el corrido De los que yo estoy contando Ahí quedo mi compa Muchito el arroyo Muchito el arroyo Vengo cantando estos versos Para platicarle un poco De un compa De un compa que de respeto Las señas ya están marcadas En el plano y en el tiempo Desde Phoenix a Las Vegas Seguido lo ven pasar De los colores mentados Blanco siempre rifará Camino que nunca olvida El del rancho a la ciudad De varios él tiene el mando Se ha sabido mantener Si algo sale de cancuando Pa' protegerse muy bien Le da gracias a San Judas Sus hijos y a su mujer De esta tira él es el chapo Pero este es de Michoacán Bajada su 38 El cuerno no está de mal Si algo se le dificulta Su compadre accionará No se olvida de su gente Menos de lo familiar Jorge y Roberto se han ido Siempre los voy a recordar Nos llegaron a la bala El tiempo se lo dirá Que retumbe el acordeón Para empezar a cantar Que toque linda güerita Pa' tirarme a zapatear Y al copas de un buen corrido El cuerno va a descargar Ya me despido mi vale Me voy para la ciudad Al tiro está su compadre Él nunca le va a fallar Por clave lleva el chaparro Y arriba mi Michoacán No es un corrido cualquiera Porque viene bien armado Porque viene bien armado Espapura gente activa Muestra en el R colgado Ahí le va con patar alta Su corrido tan mentado Joven de mucho cerebro De colores se ha pintado A veces lo ven sereno Otros en carros blindados Siempre con un color blanco Activo el rosa pesado Lleva por nombre Alejandro Sánchez lo lleva en la sangre Por tar alta se ha esmentado Como lo era su padre Bien firme en las decisiones Siempre listo a patronarle Ahí le va con patar alta Te juro Juliacán, Sinaloa, voy a con Puro, 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 puro Armas de grueso cadibre Largas y también portables No se atrasa con el parque Un saquito para ragarle No le busquen los problemas Porque siempre ha de activarle La mano para el amigo Cariños para las morrillas Saludo al compa pingüino Para el chicano y familia Los colores están presentes Pa' dorarle a la perrilla Ya con esta y me despido Si pa' hacerle su saludo Para mi compadre el chaparro Sabes que mi apoyo es tuyo Que suene la 38 O sirve un cuerno de chivo Señora, soy parrandero Pónganse mucha atención Voy a hablarle de este joven Que es hijo de un gran señor Su nombre está reservado Razones las tengo yo Todos le apodan fantasma Un apodo sin igual Igualito que su padre Muy bueno pa' trabajar De Sonora y Sinaloa Mi compadre se te está Se viene la temporada Pa' ponernos a llamear Con mi compadre 0-1 El que la va a transportar Pura colas de las ruedas Seguro le va a mandar Un saludo a los amigos La hija de mi papá Toda esa gente tan brava Que no para de chambear Para seguir comerciando Y para mandarles más Recordando a los amigos Que nunca se olvidarán Toda la gente que estimo Mi corazón lo traerá Mis hijos llevo en la sangre Cariño no ha de faltar Ya con esto hay me despido Ya me voy a parrandear Que venga a tocar la banda Pa' ponernos a pistear Un coronel se despide Le falta almacena por ahí ¡Guerro! ¡Guerro! Gracias por ver el video